Son las 12.05, aquí estamos en el Congreso para votar la famosa edición presupuestal, a la cual encuentro varios problemas. Senadora Paloma Valencia. Hola a todos, son las 12.05, aquí estamos en el Congreso para votar la famosa edición presupuestal, que le encuentro varios problemas. La primera, deja desfinanciado en 8 billones de pesos, 8, como oyeron, el sistema de salud. Y les voy a contar que, según los cálculos que existen hoy del sistema, se necesitan 3 billones.1 para el aseguramiento de los colombianos, es decir, para poder completar la plata que se necesita simplemente para que el sistema funcione. Se necesitan otros 3.9 para pagarle las deudas que las tienen a las EPS, que vienen del 2021, 2022 y 2023, y que por supuesto hay que pagarlas. Que vienen de las tutelas y de todos los procedimientos que no estaban incluidos, pero que se hicieron, que ya el colombiano recibió y que se les están debiendo. Después de que dejan de por qué las EPS no le pagan a los hospitales. Y 2.4 billones en otras deudas que tiene el ADRE, mejor dicho, 8 billoncitos, que no se los quisieron dar. Pero sabe que me preocupa también muchísimo el tema de vivienda. Estamos viendo la crisis en la que está el sector. Ya se han perdido más de 44.000 empleos. Este mes cayó una barbaridad, una barbaridad la vivienda. Este mes de mayo cayó 66% la vivienda VIS. Pero además, 158% de renuncias a los proyectos de vivienda de interés social en marzo. Imagínense, me parece que el hecho de que caigan los desembolsos de todos los créditos hipotecarios y que además estemos destruyendo mi casa ya, que era una gran alternativa para los colombianos, es muy grave. Estamos pidiendo que por lo menos, por lo menos, se le dé lo que necesita. Que son unos 200.000 millones de pesos que logren cubrir la demanda para este año, que son 85.000 subsidios. El gobierno Petro quiere dar solo 75.000. Y entonces, hay 10.000 personas que pudieron haber entregado la cuota inicial, que tenían la intención que su proyecto ya están dando, que ya va a estar terminado, y no van a poder recibir la plata. No deben colgar a esos 10.000 colombianos que están aspirando a tener su casa. Y hay otros temitas que preocupan, mire, no me gusta que quieran coger y echarle mano a la plata de los municipios y los departamentos con el Sistema General de Participaciones, que es la plata que el gobierno le manda a los entes territoriales. En salud, entonces, pueden quedar unos saldos. Y quieren coger esa platica, dice que para los visitadores médicos, bonito así, ¿no? Hacen proselitismo, dice que con títulos de salud, como hicieron en Venezuela y como hacen en Cuba, con médicos cubanos para llevarle a la gente, dice que salud, cuando en realidad es puro proselitismo político. Yo creo que la plata de la salud tiene que usarse en salud, que termine de pagarse el aseguramiento, mire el hueco del que les hablé en salud, mire la plata que nos está faltando. Yo creo que hay que cuidar el sistema y no podemos dejar que nos lo revienten. Y hay otros temitas que les voy a ir contando. Vamos a empezar esta pelea, ya les cuento en qué termina. Gracias.